No sé, sería muy difícil les decirle a esa persona respira que aquí estoy yo para ayudarte a respirar Me encantaría respirar con ustedes esta noche, ¿sabes? ¡Gracias! 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 Parada por ti, tu siena que puede ser feliz, se puede aprender a sufrir, por eso mi amor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh.